La normal. A ti te dan la normal de media 0 y desviación típica 1. Pero a ti en la vida real la media de nada es 0 y la desviación típica es 1. A ti te dan, por ejemplo, una distribución de alturas del agente de tu clase que tiene de media 1.70 y desviación típica 10, por ejemplo. Entonces, ¿cómo puedes calcular la probabilidad de cualquier suceso cuando te cambian la media y la desviación típica? Pues para cambiar una distribución normal de media mu y desviación típica no sé cuál es esa letra a una normal 0,1 solo hay que usar esta fórmula. Z, que es la distribución normal 0,1, es igual a X menos la media partido la desviación típica. Ejercicio. Calcula la probabilidad de que alguien de tu clase mida más, más no, menos de 1.75. Fasi-fasi. Lo primero que tienes que hacer es tipificarla. ¿Qué tal es como se llama esto? Pones 175 menos la media que es 170 partido 10. Y esto sería la probabilidad de que Z sea menor o igual que 0,5. Te vas a tu tablita. Tiqui, 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 tiqui. Y buscas el 0,5. Y 0,5 es 0,6915. No. Realmente lo que te está dando este número es, la media es 1,70. ¿Vale? 1,75 está más o menos por aquí. Te está dando este área. Y ya te van a poner ejercicios tipificando la variable. La media nunca va a ser 0 y la desviación típica nunca va a ser 1. Entonces tienes que hacer esto y cuando tienes esto tienes que usar lo que hemos hecho antes. Buscar en la tabla, bla, 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 bla.